Una semana tienen los familiares de la adolescente Brenda Magali Sánchez Amarripa sin saber sobre ella. Hasta el momento se solicita a la población ponerse en contacto a la línea de emergencia del 911 para brindar información sobre su paradero. Se sabe que la menor salió de su domicilio ubicado en San Miguel de Allende desde el pasado 13 de diciembre y hasta la fecha no ha regresado. Sus familiares han intentado contactarla sin obtener respuesta favorable. Por ello solicitan el apoyo de la población para localizarla o ayudarla a regresar a casa, donde la esperan con ansia. Este 13 de diciembre Brenda Magali Sánchez Amarripa vestía un short en color azul, blusa estampada con flores en tonos azules y tenis blancos. Como seña particular cuenta con un tatuaje en el pecho. Su cabello es largo, lacio y en color café oscuro. Mide un metro con 60 centímetros y pesa aproximadamente 50 kilogramos. En caso de contar con información que ayude a localizarla, puede marcar al 911 y proporcionar informes sobre su paradero. De antemano, su familia agradece todo el apoyo otorgado. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón. ¡Gracias!